Aprovechando, ahora sí, la superioridad numérica en la cancha, Rayados alcanzó su primer triunfo en el torneo de apertura 2023 al vencer en el Estadio Azteca 3-2 a la máquina cementera de la Cruz Azul. Uriel Antuna puso adelante a los cementeros a los 28 minutos, pero en la parte final del primer tiempo, Germán Berterame logró igualar 1-1 a los 43 y Rogelio Funenmori anotó el 2-1 a los 51. Michael Estrada salió expulsado casi de inmediato al gol de la pandilla y esto lo aprovechó Berterame para hacer el 3-1 al 76, aunque el propio Berterame hizo el autogol a los 80 que puso las cosas 3-2, pero solo para darle drama al final.